¿Qué es la protección de los adultos mayores? Es la protección de los adultos mayores, donde se prohíbe tajantemente que sean discriminatorios hacia el adulto mayor. Entonces yo creo que sí es muy necesario que se proteja y más que nada que no se discrimine, porque nosotros sabemos y lo conocemos perfectamente que hay muchos casos de adultos mayores que ya la familia lo que quiere es deshacerse de ellos, mandarlos a un asilo. Entonces yo creo que no es válido, después de que nuestros padres o nuestros abuelos, quien sea, dan la vida por uno, te cuidan, te protegen.